Muchas gracias. Bueno, os vamos a presentar nuestra idea. Yo voy a daros una breve introducción de lo que tenemos pensado, de cómo va a evolucionar las fechas, objetivos y la tecnología. Y mi compañero Raúl os hará una demo de lo que tenemos desarrollado hasta ahora. Bueno, como veréis, el nombre es fácil de recordar, es sencillo y muy intuitivo. Esto es lo primero que queríamos transmitir a la gente con la elección del nombre. Así se quedó. Al final lo que pretendemos es reflejar la optimización del tiempo. Del tiempo en servicios que nosotros utilizamos a menudo y que al final nos restan algo de lo que carecemos, el tiempo. Nos presentamos mi compañero Raúl Pedro Azaleón, 32 años, ahí os develop en Autentia, ahí tenéis sus redes sociales, contactadle, que es un tío de la leche. Eso, eso. Y bueno, cuenta con más de dos años de experiencia como desarrollador. Y el que os habla, Benjamín Garrido, 35 años, director de desarrollo en Webic, desarrollador freelance y en busca de activa de curro para que lo tengáis en cuenta. Perdona, perdona que te interrumpa, que no es yihadista a pesar de la foto. Está hecha en Marruecos, está hecha en Marruecos. Yo es que no soy tan pro como Raúl, pero bueno, ahí tenéis mis redes. Y bueno, esto es un poco lo que os decía. En el día a día estamos a mil cosas, no nos dan las manos para todo, tenemos mil cosas en la cabeza, ocupaciones, trabajo, deberes, los niños, limpieza en casa, compra y necesitamos de alguna manera aligerar esa carga. Para eso nuestra aplicación. Nuestra aplicación pretende cubrir un objetivo orientado sobre todo a la gestión de pequeños servicios que utilizamos de manera cotidiana. Peluquerías, centros de estética, centros de podología, centros de dentista, fisioterapia, centros de salud. Cualquier centro que sea susceptible de necesitar una cita. ¿Qué ofrecemos? Ahorro de tiempo. Pretendemos que gestionemos nosotros nuestras citas, que no tenga que haber intermediarios. Eliminar las barreras horarias. Al final, cuando tenemos que coger citas en según qué centros, tenemos que llamar por teléfono. Y muchas veces el teléfono no está disponible o nos salta una operadora que nos resta tiempo. Queremos establecer acuerdos con los establecimientos para que nos den unos precios especiales, que no los propios del establecimiento en sí. queremos premiar a los usuarios con una serie de cupones de descuento por usar nuestra aplicación y queremos que los propios establecimientos ofrezcan estos cupones. Además, pretendemos que haya un feedback entre los usuarios, valorando o comentando los distintos establecimientos y servicios, que puedas taggear tus establecimientos y servicios favoritos y que tengas sobre todo la información del establecimiento. Horarios, tarifas y demás. La competencia. Actualmente, la competencia en España, que es en el mercado en el que nos centramos, la plantea Bookme. Bookme ofrece unos servicios similares, pero solo cubre ciertas regiones. Madrid, Barcelona, Valencia, Granada y Bilbao. Además, solo cubren ciertos servicios. Peluquería, estética, spa y masajes, creo, que es el único que nos hemos puesto ahí. Y su flujo para la gestión de reservas nos parece algo poco intuitivo. Después de haberlo analizado, creemos que es algo que podemos mejorar. El plan que tenemos es ofrecer una membresía gratuita de tres meses a los establecimientos para que nos dé tiempo a desarrollar los distintos clientes, a terminar el cliente que ya tenemos comenzado y después comenzar a monetizar la herramienta. Establecer acuerdos de bonificación con ellos y acuerdos de bonificación que se establezcan para los usuarios. Estos son los hitos que marcamos. Inicio de captación de centros en septiembre de este año. Ya comenzó el lanzamiento de iOS en noviembre de este año. Android en diciembre de este año. El lanzamiento de la web para el año que viene. Y comienza la monetización tres meses después del lanzamiento de la primera aplicación, del primer cliente. ¿Qué hemos utilizado? Pues básicamente ahora mismo hemos utilizado para el desarrollo una base de datos documental como MongoDB por el tema de escalabilidad. Queríamos buscar algo que fuera fácilmente escalable. En el backend hemos utilizado Node y Express. Hemos escogido Express porque nos da una forma para establecer un patrón MVC bastante sencilla. En este caso no hay la V, no existe porque la V se ha trasladado a los clientes. Pero tenemos los modelos y los controladores en el backend. Y después hemos utilizado Swift, la versión 2.2. No nos daba la vida ya para la 3. Y bueno, en Angular sí que nos hemos ido un poco de locura. Hemos tirado a la 2 antes de que existiera. Y en Android estamos comenzando a desarrollar. Todo esto, la parte de backend está desplegada en una máquina de Amazon, en una instancia de C2. Gracias Alberto. No sé dónde estás. Y Jaime. Y bueno, y a todos. Porque nos han echado una mano en el último momento. Ha sido espectacular. Y bueno, ahora pasa Raúl a hacer la presentación de la app. Pues yo soy Raúl, el personaje que salía ahí en la foto con un montón de manos y un bebé y de todo. Y he sobrevivido a esto, así que presentamos, no seáis muy críticos a la aplicación, pero vamos, la presentamos con muchísimo orgullo. Efecto demo. Bueno, la aplicación comienza mostrando al usuario todos los establecimientos ordenados por cercanía. Lo que tenemos en cada celda es una imagen, la dirección, el nombre y la cercanía en la que le tenemos. Arriba a la izquierda tenemos un menú en el que podemos desplegarlo y tendremos varios datos como mi cuenta, favoritos, mis citas, búsqueda o hacer logout de la aplicación. En el segundo icono, empezando por la derecha, tenemos una barra de búsqueda que filtraría por los caracteres que nosotros introdujiéramos. Y a la derecha tenemos mi cuenta, por así decirlo, que traeríamos una sesión a una sesión de registro o de login. Si le damos al ok, aquí estaríamos para registrarnos, logarnos o en el caso de que hayamos olvidado la contraseña, recuperarla. Tenemos dos usos en la aplicación. Una más sencilla que es pulsando sobre la celda, típica, y entramos aquí a un detalle donde tenemos la imagen del establecimiento, una lista de servicios que ofrece ese establecimiento. Y la mayor problemática que encontramos y que tenemos que desarrollar es aquí hacer el cómputo y el cálculo de todos los servicios que ha seleccionado el usuario en caso de que sea una peluquería y en base de datos guardarlo y luego recuperar que esa hora está ocupada o no. Eso es lo que más gordo nos queda por desarrollar. Aquí una vez seleccionado el servicio que quisiéramos obtener, nos iríamos al calendario, elegiríamos el día que quisiéramos y aquí también nos falta por cargar las horas disponibles en cada día. Una vez que acabemos, confirmaríamos y también tenemos disponibilidad en el mapa de dónde está alojada este establecimiento, tenemos el nombre y la dirección. Luego tenemos otro funcionamiento que es el, en vez de pulsar la celda, hacer un swipe, que tenemos más o menos lo mismo e iríamos a lo que es la misma pantalla, pero directamente se nos cargaría el mapa, nuestros establecimientos favoritos o aquí podríamos reservar. Y luego pues hemos utilizado librerías avanzadas como Reactive Cocoa o también hemos utilizado la Montfire, hemos utilizado un patrón de diseño modelo vista biomodel más routing. El routing pertenece a la arquitectura Viper, que es con la que normalmente trabajo, pero como nos enseñó esto Guillermo en el curso, pues quise probar, pero te siento decirte que me quedo con Viper. Y poco más que deciros, esto es lo que hemos sacado de este máster y nada, dar mucho ánimo a la gente que empieza ahora y no os desaniméis y preparar la espalda para los latigazos. Gracias.